aquí en la pesca de los porquis mi aposo está sacando algo ahorita que no sé que es bueno ya, que es? un, dos, tres levanta y a ver no veo son dos? oh gosh wow big size están grandones ay oh wow póngalos juntos para tomarles una foto luego se le van para atrás ok a ti con los poris, verá ahí se ve oscuro de este lado de este lado ahí está vaya, no que te estabas quejando que Dios no te da porquis que no sé qué no sé cuánto y mira cuántos porquis hemos sacado ok amigos eso es todo adiós bueno denle me gusta a los videos que yo subo para que sigan recibiendo más videos míos e inscríbase para recibir más videos adiós